La administración de Bogotá está lista y a la espera de la posible autorización del gobierno nacional para comprar vacunas contra el COVID-19. Asimismo, la logística de almacenamiento está garantizada. La capital del país ya tiene seis ultracongeladores, los cuales son fundamentales para mantener la vacuna de Pfizer que necesita una refrigeración de menos 70 grados. Se espera que la próxima semana lleguen a la ciudad 10 más para garantizar la preservación de la vacuna. De esos en los que menciono, el ministerio ha dicho instalaremos 10 en la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud estamos listos. La gente, los ingenieros del ministerio visitaron nuestras instalaciones y dijeron tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, unas instalaciones eléctricas, otras con unos tendidos de instalaciones de datos porque también tiene que tener controles. El gobierno nacional en un borrador de decreto abrió la posibilidad de que los entes territoriales tengan la oportunidad de comprar directamente las vacunas para su región. En caso de aprobarse, Bogotá tiene un presupuesto inicial superior a los 200 mil millones de pesos. Desde el año pasado, la Alcaldía Mayor, de hecho de la mano del Consejo Distrital, asignó unos recursos para fortalecer el proceso de vacunación. Vamos a revisar qué posibilidad real existe. No solo se trata de la voluntad, sino de la disponibilidad de biológicos. El secretario de Salud aseguró que de acuerdo a la vacuna se dará la logística. Los primeros en recibirla en la ciudad será el sector médico. El primer grupo a vacunar será el personal de la salud. El personal de la salud lo vacunamos en los hospitales y las clínicas. Allí no se necesita ningún agendamiento. El distrito aseguró que está a la espera del gobierno nacional en cuanto al número de vacunas que tendrá la capital del país y cuándo estarán disponibles para su aplicación. Gracias.